¡Hola a todos amantes del terror! Hoy va a ser ya 314 y os traigo 1 episodio de Pokémon Rojo Fuego Halloween, ¿ok? Estamos justo acá por el otro día, como sabéis, en el pasado episodio conseguimos por fin nuestra octava medalla de gimnasio. Medalla, la verdad es que bastante sencillita de conseguir, cosa que me gusta. Lo que no fue tan sencillo fue el combate contra susto, o bueno, realmente fue bastante sencillo el combate contra susto. Desgraciadamente me confié, como ya sabéis, y se llevó la vida de Thunder, nuestro querido Hundum. Muy, muy buen Pokémon, la verdad, con muy buenos ataques y muy buen Pokémon. Fue totalmente culpa mía, como os comento, o sea, ya siempre digo, cuando tengo mala suerte y si muere un Pokémon por mala suerte, os lo digo. Y cuando se muere un Pokémon por mi culpa, también os lo digo. Thunder murió totalmente por mi culpa. Me confié, me confié, pensaba que un Sur le mataba. Thunder estaba en muy poca vida, pero dije, va, un Sur le mata y adelante. Tenía que haber cambiado, sacaba a Sara, hacía brazo pincho y no habríamos tenido ningún problema. Pero bueno, me confié y es lo que hay. Error tonto, que espero, espero que no vuelva a repetirse. Así que nada más, vamos a continuar. Tenemos que ir para aquí, para la calle Victoria. De hecho, esta introducción ya la he grabado antes, porque he estado tanteando en la calle Victoria y me he dado cuenta de que necesitaba fuerza. Y no tenemos fuerza. Así que he cortado, he borrado eso, porque nada, eran cuatro minutos en los que yo estaba ahí por la calle Victoria perdida, en plan de qué coño hago. Y he ido a conseguir fuerza, para conseguir fuerza, ya sabéis que tenemos que conseguir los dientes del señor, que ya estuvimos hablando con él hace unos cuantos episodios, que necesitaba los dientes. Se los siguen en, ¿cómo se llama? En la zona Safari, en la zona 3, ahí conseguís los dientes. Se los dais y os da MO Fuerza, que se la he puesto a Aperol. No quería enseñarle fuerza a ninguno de mis Pokémon, así que he puesto a Aperol también con el repartir experiencia, porque ahora no tengo ningún Pokémon de tipo siniestro. Se me han muerto todos, y Aperol podría ser un Pokémon de tipo siniestro interesante, así que le he metido para que se le vea un poco, y ya de paso, pues, vamos con fuerza. Así que, si vas de acción, no me enrollo, vamos para adentro, por cierto, esto, bueno, calle Victoria, nueva ruta, y esto, ruta 23, también es nueva ruta. No es la misma ruta con la que luchamos con susto, es la ruta 22, así que aquí también vamos a poder capturar Pokémon, que supongo que lo haremos en el próximo episodio. Hoy me gustaría llegar a la liga Pokémon, si es posible, a ver si podemos, y si no, bueno, evidentemente continuaremos en el próximo episodio. Antes de la liga Pokémon voy a hacer un episodio de relleno, en el que vamos a ir a todas las rutas donde no hayamos capturado Pokémon, a capturar. Tenemos todas las rutas acuáticas para llegar a la isla Canela, ahí no hemos capturado, así que tenemos que capturar. En la isla Trían, eh, Prima, perdón, no hemos capturado. En la isla Tena, uy, perdón, que se me sale un gallo. Eh, hemos capturado solo y únicamente en una ruta, todas las demás tampoco hemos capturado, así que vamos a ir para allá, vamos a abastecernos de Pokémon, a ver si conseguimos algo interesante. Y, y bien. Entonces, eh, vale, ahora tengo fuerza, aquí había, ahí está, ahí un botón, no tengo ni idea de lo que hace ese botón, pero tiene pinta de que tengo que llevar una, una roca a ese botón. Natu, primer Pokémon de ruta, no cuenta. Joder, no me he movido y me sale otro. Kecleon, primer Pokémon de ruta, no cuenta. Así que vamos a llevar esta roquita hacia el botón este. Seadra, primer Pokémon de ruta, no cuenta. Vale, pues vamos a llevar el, es que ya os digo, se ha estado investigando esto, en el, en, sabes, en la parte del episodio que no vais a ver vosotros, porque es que no había hecho nada, llevaba 5 minutos y, y no había hecho nada, digo, vale, pues, corto, voy a por surf, eh, por fuerza, tirogre, evidentemente, tampoco cuenta. Y, y ya vuelvo a repetir el episodio completo, es que no había hecho nada, entonces, pues, para eso, pero sí. Entonces, eh, aquí había un botón, que no sé muy bien lo que hace, sinceramente, no sé muy bien lo que hace este botón. Clefa, no cuenta. No sé lo que hace este botón, sinceramente, pero, ahí está. Supongo que tendré que poner una roca aquí, ¿no? Parece. Pitiot, eh, tampoco cuenta. Mea mía, ahí está. ¡Oh, vale, 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 vale. Nada, tú tampoco cuenta, tío. A ver, necesito Pokémon, eh. Vale. Se me ha abierto este caminito. ¡Tentacul! Tentacul sí que cuenta. Además, al 46. No voy a tener que levelear, me gusta. Tentacul sí que cuenta. Recordemos, además, que estuvimos a puntito de capturar un Tentacul en la zona Safari. Y, por gilipollas, yo le deía a huir sin querer. Y no pudimos capturarlo, así que, eh, esta es el reencuentro. Esta vez sí que vamos a poder capturar a este Tentacul, que me gusta bastante. Tres. Y ahora me gusta aún más. Ahora me gusta aún más. Ahí está. Tentacul capturado. Que, en cuanto a sube a un nivel, se va a convertir en un precioso Tentacruel. Que, eh, este sí que me gusta. Vale, el motel que se me va a llamar lo tengo ya decidido. Porque justo, antes de empezar a grabar, me ha salido una notificación. De un nuevo suscriptor al canal. Así que le voy a poner eso. The Wonker. Nuevo suscriptor. Muchas gracias por suscribirte. Wonker se va a llamar este Tentacul. Futuro Tentacruel. Que, que posiblemente, ya os digo. Justo además, como ya está leveleado, ya veniremos. Pero se va a la caja de posibles Pokémon para llevar a la liga Pokémon. Voy a hacerlo una caja. Voy a meter ahí todos los Pokémon así posibles para llevarlos. Y este, este se va para allá. Vale, eh, uh, por aquí. Me pregunto si eres lo bastante fuerte para mí. Soy lo bastante fuerte para todos. Menos para susto, aparentemente. Que, bueno, soy fuerte, lo que pasa es que soy gilipollas. También es verdad. Cinco Pokémon tienes. Joder. Cinco Pokémon, madre mía. Eh, brazo pincho. Ahí está. Cara susto, brazo pincho. Y brazo pincho. Perfecto. Gracias Blastoise por no haber hecho absolutamente nada. Charizard. Vale. Eh, Fernando. Charizard tienes también. Joder. Como tengas a Venusur. Uh, casi. Como tengas también a Venusur. Vas a tener a todos los Tres Retarters. Que, que posibilidades hay en un random block. Lionel. No, no vas a tener a todos. Eh, Gilko. Con Demolición. Porque ya no tengo a Thunder. Ya no tengo a Thunder. Con, con... ¿Cómo se llama? Mi embozarrón. También lo tenía mi Thunder. Todo me recuerda a él. Ludicolo. Ludicolo. Last. Last. Si lo matamos de un golpe no hay problema. Es que el last hay que sacarlo cuando sepamos que lo vamos a matar de un golpe. Porque es que si no, luego nos comemos el turno de ausente. Viento Plata. Vale, mía. No, no lo he matado de un golpe. Bueno, venga. Quiero decir, sí. Uh, hiperrayo. Ahí está. Si no me haces nada, tampoco pasa nada que pierda un turno. Eh, ¿qué Pokémon me has dicho que no lo he leído? Mierda, ¿qué Pokémon me has dicho que no lo he leído? Rapidash. Ah, pero ahora tengo que... Mierda. Eh, vamos con Q. Ahora tengo que holgazanear. Si no se había hecho... Si no se había hecho, ¿cómo se llama? Eh, Wessomeran. Pero claro, tenía que holgazanear. Ahí está, vale. Facilito. Objeto. Vamos para allá. Vamos para allá. Objeto. Escapamos. Objeto. Eh... Eh... No puedo coger los dos. A ver, por poder, sí. Tendría que huir. O sea, tendría que salir. Y volver a entrar. Pero bueno, vamos a por esto. Gafas de sol. Bueno. Meh. No sé qué sería lo otro, pero... Meh. Pues... Si le digo la verdad, sí que voy a huir. Ah, tiene sobre la tampa, vale. Patada de salto. Alta. Si es que... Si es que voy a perder otro Pokémon por tonta. Si voy a perder otro Pokémon por tonta. Si voy a perder otro Pokémon por tonta. De verdad. Voy a tener que hacer super poción. Ahí está. Patada de salto alta y... Perrazo pincho. Hostia. Por gilipollas. Por jugarme la tanto a patada de salto alta. Y evidentemente en algún momento tenía que fallar, vale. Pues voy a curar, evidentemente. Ya que voy, voy a comprar también... Cuerda subida. Porque así salgo mucho más rápido. Y... Y me interesa. El repelente es que creo que... Ya tengo. Y como voy a tener que ir a curar más veces... Tampoco pasa nada. Vale. Pues ya que estamos, cogemos esto. Me interesa 25. No. Pues nada. Vale. Pues venga. Continuamos. Venga. Tú también. No voy a luchar contra todos. Tampoco. Porque... A ver. Bueno. No muy leveleada. Así que... Casi... Igual incluso es interesante. Pero me apetece llegar hoy a la liga Pokémon. Y si me pongo a luchar contra todos... Me da a mí que... Que me voy a perder. Y... Y no voy a llegar nunca. ¡Uy! Envenenado. Perfecto. Eh... Ahí está. Crítico ha hecho el segundo. Por cierto. Me gusta. Vale. Last. Eh... Gardevoir. Evidentemente last. ¿Le matas de un golpe? Por favor, dime que sí. No lo matamos de un golpe. Golgazaneo. Ahí está. Le matamos sin ningún problema. No pasa nada. Es el rayo hielo. Que ha hecho menos mal. Primero refugio. Porque si no, teníamos un problema. Eh... Vale. Sube al nivel. Perfecto. Espinda. Espinda. Fácil. Sencillo. ¡Pata! ¡Alta! ¡Alta! Metagross. Metagross. Terremoto. Confusión. ¡Uf! Vale. Vale, pero ahora sí de tipo psíquico. Terremoto. Y terremoto. Ya está. Ya está. Ay, ¿cuál era el siguiente? No lo he leído. No he leído cuál es el siguiente Pokémon. Pitiot. Pitiot. Vale. ¡Pata de salto! ¡Alta! Terremoto tiene. Vale. Eh... Tiene terremoto. Tiene terremoto. Vale. ¿Vas a hacer terremoto? Bomba Sónica. Justo ahora haces. Bueno, me da igual. Bomba Lodo. Y ya está. Crítico de nuevo has hecho. Madre mía, Fernando. ¿Cómo estás hoy? ¿No? ¿Cómo estás hoy, Fernando? Joder. Madre mía. Eh... Vale. Tengo que... Pero es que tengo que ir a curar. Tengo que ir a curar. Y el problema es... Digo, va. Pues hago el puzzle. Hago el puzzle y ya está. Pero no, porque... Cuando sales... Incluso las rocas que tienes puestas en... En las... ¿Cómo se llama? En los botones... Se resetean. Así que tienes que volver a hacer todo el puzzle de nuevo. Entonces... No, no merece la pena hacerle el puzzle. Voy a curar. Y vuelvo. La verdad es que el ir y venir... Eh... Se me está haciendo un poco cansino. Pero bueno. Vale. Vale. Pues tenemos por ahí un señor. Y tenemos por aquí una... Roca. Uh... Reguíais. Aquí ya salen al 48, eh. Los Pokémon. Madre mía. Eh... Al 46. Este Nidoran. Con Ausent. Ay... Mierda. Te iba a saltar a ti, la verdad. Dusclops. Tío, de nuevo. Siempre me sacáis al mismo. Dusclops. Sumamos uno al contador de Pokémon de tipo fantasma vistos. Tío, siempre me sacáis al mismo. Brugido. Es que no tengo nada para Dusclops. Ahí está. Emelenado. Perfecto. Y ya está. Tío, siempre me sacáis al mismo. Es que no hay más Pokémon fantasma que Dusclops. Joder, siempre es el mismo. Agron. Madre mía. Ay, no. Ácido no, mierda. Soy tonta. Surf. Y surf. Ahí está. Q muy bien. Tentacruel. Tentacruel. Brazo pincho. Tentacruel. Que, por cierto, voy a tener... Tío, ¿te has herido a ti mismo dos veces, Seyedas? Pero bueno. Pero bueno. Es que no le quito nada. Vamos con Terremoto. Ahí está Lutza. Pero dejad de irnos a vosotros mismos. Pero ¿cómo se puede ser tan gilipollas? Hostia, espérate. Que este no, no, no. Vamos a hacer Premolición. Cabe. Premolición. Cabe. Ahora voy a estar confuso. Olgazanea. Gracias por no heritar a ti mismo, Last. Mira, tú lo único que haces es olgazanear. Por lo menos. Gracias por no heritar a ti mismo. Tío. Salpicar. Salpicar. Danza pétalo. Teniendo rayo solar y teniendo hoja mágica y teniendo brazo pincho no me interesa tanto. A ver, que sí que es cierto que ya tengo surf. Pero me interesa más el otro. Vale. Cuidado que por aquí hay alguien, eh. Vale. Polvo brillo. Ahí está. Ahí está, para arriba. Buah. Buah, buah, buah. Estoy más... Uh, un Kadaun. Podríamos haberlo capturado también. Podríamos haberlo capturado también. Sí, es un muy buen Pokémon, eh. Muy, muy buen Pokémon. Ráfaga. Es que tengo que ir a curar. Tengo que ir a curar y me da mucha rabia. Uh, vale. Esto es solo para el objeto. Revivir. No nos vale. No nos vale. Si fuese un máximo revivir, sí. Si fuese un máximo revivir, sí. Pero un revivir solo no vale. Uy. Vaya por Dios. Pues nada, de nuevo a huir. Es que... Claro, es que no solo es que tenga que pasármelo otra vez toda la calle Victoria. Sino es que tengo que pasarnos todo este camino que hemos hecho hasta aquí. Porque aquí no hay vuelo. O sea, es que hay que volar a... ¿Sabes? Aquí no hay vuelo. Tengo que volar aquí y pasarme otra vez toda la ruta 22 y toda la ruta 23. Es que es un poco coñazo, la verdad. Pero bueno. Venga, va. Volvemos. Vale. Volvemos a abrir esto. Y ya hemos aprendido que por arriba es simplemente para coger el objeto. Uy, Roudon. Adiós. Por arriba es simplemente para coger el objeto. Así que... No nos interesa. Aquí tenemos mete... ¿Qué es? ¿Sico? Eh... Hostia, igual por primera vez en la vida hemos conseguido una meta interesante. 49. ¡Sico onda! Bueno. Bueno. No es el mejor ataque, pero bueno, no está mal. Vale. Eh... Ahí tengo una... Ahí tengo para poner... Claro. Que para poder abrir eso. O sea, que por aquí tiene que haber tal vez una piedra que necesite o no. Venga, va. Ah, no. Perfecto. Perfecto. Tío, solo es para coger el objeto que es también... Espérate. ¿Sico rayo? ¿Sico onda? ¿Qué era esto? ¿40? ¡Sicoataque! Hostia, este sí que... Este sí que está bastante mejor. Este sí que está bastante mejor. Vale. Eh... Necesito una piedra. Necesito una piedra. Por aquí... Por aquí... Mira. Sí, pero si hago así me bloqueo. No. Necesito... A ver. Por aquí. Pero esto está cerrado. Porque el agujero está ahí. Vale. Esto está cerrado porque tengo que llevar esta piedra ahí. A ver. Vamos a hacerlo con tabulador. Porque si no... Porque si no, esto va a tardar muchísimo. ¡Ay no! ¡Mierda! ¿Vale? Vale. No, no le ha cagado. Perfecto. No le ha cagado. Ahí está. Se me abre esto. Se me abre esto. A ver. Ahí está. Y ahora voy por aquí. ¡Latias! Madre mía. Aquí sale un montón de legendarios. Y... Podría habernos luchado contra él, eh. Si hubiese quedado. Pero bueno. Rayo solar. Porque si hubiese ido por arriba, me lo saltaba a los dos. Pero bueno. Meganium. Gilco. ¿Pullo y hielo? ¡Congelado! ¡Congelado! Ahí, ahora. ¡Ay, coño! Vale, demolición. Hostia, que el Meganium también tiene cambio de color. El Meganium también tiene cambio de color. Vale, digo yo, joder. Que poco le ha quitado el este. Pero claro, también sí tiene cambio de color. No tengo nada ahí. No tengo nada eléctrico. Necesito algo eléctrico, eh. Necesito algo eléctrico. Rayo solar. Es que no me quito nada. Bomba lodo mejor, sí. Bomba lodo mejor. Peliper. A Peliper, bomba lodo también. Envenenado. Perfecto. Y le matamos. Omitamos ese ataque tipo eléctrico que me ha hecho que casi me destruye. Y vamos con terremoto. Bueno, un ataque tipo demolición igual mejor. O no. Terremoto. Ahí está. Y demolición. Perfecto. Estamos omitiendo que estoy jugando horriblemente mal, por favor. O sea. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo puedo jugar tan mal? Joder, soy gilipollas, eh. Huir. Huir, por favor, gracias. Ahí está, para abajo. Abajo. Y, oh, me tiró. Ahí está. Mucho más fácil. Forma fácil de llegar abajo. Vale. ¿Y dónde estaba la...? Ahí está. Digo, ¿dónde estaba el...? Para dejar la roca. Pi, 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 pi. Perfecto. Perfecto. Eh... Va a ser que no. Va a ser que no. Pero ese sí va a ser que sí, eh. Ese sí va a ser que sí. Ese sí va a ser que sí. Tío, voy a tener que volver a salir a curar. Es que qué pereza. Qué pereza porque luego tengo que hacer esto de nuevo otra vez. Qué pereza porque tengo que volver a pasarme todo esto otra vez. Eh... Joder. Porque si se guardas en las rocas, pues bueno. Pero es que no se guardan las rocas. Hay que volver a hacerlo todo de nuevo. Y es un poco coñazo, la verdad. O sea... Un poco bastante. Vale. Soy gilipollas. Eh... He pausado la grabación para ir a curar. Y se me ha olvidado darle otra vez. He luchado contra una de estas chicas porque me ha pillado, básicamente. Y, bueno, pues me ha dejado el equipo así. Eh... Nada. Eh... Gilko casi... Casi muere de un puño hielo. Pero lo ha aguantado como un campeón. Y... Y listo. Hostia. Eh... Se me había olvidado completamente. Es que claro, yo le doy a pausar la grabación. Porque evidentemente, mientras voy a curar, no quiero que, ¿sabes? Se vaya grabando y... Y se vayan a... Aumentando los minutos. Porque luego es que si no, no sé cuántos minutos voy. Y tengo que hacer cortes y tal. Así que... Así que pues eso. Eh... Sin querer... Sin querer no... Pero bueno, tampoco ha sido un combate, ¿sabes? Ahora sin más. Ha sido un combate sin más. Que ya veis que... Al nivel que me han dejado los Pokémon. Pero bueno. Lo he dicho. Menos mal que me he dado cuenta. Vale. Eh... Pues nada. Vamos a volver a hacer este puzzle. Por tres... Trijóesima quinta vez. Por tres... Trijésima quinta vez. Porque de verdad. O sea, lo suyo es... Tío, no te estoy diciendo que me guardes todas las rocas. Pero las rocas que he dejado ya en los agujeros. O sea, en los botoncitos estos. Pues por lo menos podrías guardármelos. Que si no sé, es un coñazo. La verdad. Vale. Pues vamos por allá. Eh... Contra vosotros va a ser que no. Contra vosotros va a ser que no. Lo siento mucho. Eh... Vale. Vale. Ya. Ya. Ruta 23. Ya está. Me siento ahí. El objetivo de todo entrenador. El CG de la liga Pokémon. A ver. Por aquí no hay nada. Ya está. Uy. Sí, sí, sí. Mira. Joder. Me va a costar más. Me va a costar más este mierda de puzzle que la calle Victoria. Ya estamos. Me hace dañil. ¡Ya estamos! ¡Hostia, qué rápido! Liga Pokémon alcanzada. Pa' dentro. ¡Ya estamos! Cúrame. Cúrame. ¡Uy! ¡Ya estamos! Con la espianta el título. En la liga Pokémon podrás luchar contra todos los miembros del alto mando. Tendrás que resolver a por todas. ¡A por todas! Vale. Recordad que ahora, una vez que estamos en alto mando, llega una nueva regla. Esto lo hago siempre en todos mis bloques. Puedo comprar todos los objetos curativos que quiera. Ya sabéis que hasta ahora en el bloque no podíamos comprar todos los objetos curativos que queríamos. Había puesto que el límite de poder comprar, creo que eran tres, pociones por centro Pokémon. Cosa que, al final, como ya veis, no he hecho. No he usado objetos curativos prácticamente en ningún sitio. Así que lo hemos hecho incluso más complicado de lo que tenía pensado. Pero cuando llegamos a la liga Pokémon, puedo comprar todos los objetos curativos que quiera. El problema viene con otra regla nueva. No podemos usar objetos curativos si el rival no las usa antes. Es decir, hasta que el alto mando no use un objeto curativo, nosotros, aunque yo tenga 18 millones, no puedo utilizarlos. Así que vamos a tener que jugar con eso. La verdad es que no es un arreglado que me moleste normalmente mucho. Porque, como ya veis, no tengo la costumbre de usar objetos curativos solo cuando es extremadamente necesario. Así que, de hecho, normalmente, muchas veces me pasa que los alto mando usan objetos curativos. Lo que significa que yo puedo usar uno y nunca termino utilizándolos. Pero bueno, vale, pues evidentemente vamos a alargar el episodio de hoy un poquillo más. Voy 30 minutos grabados. Sí que es cierto que, lo he dicho, he hecho cortes cuando tenía que ir a curar, pausando la grabación. Pero creo que no en todas las ocasiones he pausado la grabación. Creo que hay veces que he ido a curar y no la he pausado. Así que no sé cuántos minutos realmente vamos. Pero vamos a hacer más cosillas. Vamos a luchar contra entrenadores. Vamos a hacer, venga, este combate doble. Vamos a hacerlo, venga. Me atrevo. Ahí está. Es que para levelear nos viene bastante bien. Tenemos intención de convertirnos en campeones. Para levelear nos viene bastante bien. Y lo he dicho, el episodio está quedando un poquillo corto. Así que vamos a rellenarlo. Y próximo episodio, episodio de capturas. Ilomise y Parasect. ¿Vosotros también estáis haciendo un bloque de solo poder capturar Pokémon de tipo... ¿Bitzo o qué pasa? Eh, bomba lodo al Parasect. Ahí está. Adiós. Isotón. Y bomba lodo. Y ya está. Combate doble sencillito, la verdad. Combate doble sencillito. Así me gusta. Que los combates dobles sean sencillitos. ¿Vale? Ahí. No tengo repelente. Pues al final no he tenido que comprar ni siquiera más repelentes. Yo pensaba que iba a tener que comprarlos porque no tenía suficientes. Y no. Es que he hecho la... Me siento orgullosa de mí misma. He hecho la calle Victoria bastante sencillamente. Brazo pincho. Uh, tenía punzo. Vale. Eh, cambiamos. Evidentemente. Gilco. Demolición. No le quita nada porque... Vale, sí. Eh, sí. Gilco. O sea, este es tipo... Eh... Roca. Tierra puede ser. Vale. Excepta. Y continuamos. Gilco, tú solo. Puño hielo. Ahí está. Lebleate. Silbato no creo que me vaya a llegar a dar porque tiene 55 predecisión. Altaria, tú solo. Gilco. Tú solo, Gilco. Eh, a ver qué. A ver, Gilco, guapo. Que a esto solo uno... Eh... Doble equipo. O sea, con un solo doble equipo fallar dos veces el mismo ataque. No sé yo, eh. Wisin. Ahí sí que cambiamos. No, no, no cambiamos. Terremoto. No hace falta cambiar. Él solo también se lo puede hacer. Joder. Con Gilco. Ahí estoy. Vale. Eh... Vale. No pasa nada. Tengo... Tengo muchas cuerdas huida. Ahora volamos al... Volamos ahí. Así no nos quitamos más vida. Y listo. Vale. Pues vamos a continuar luchando. Al final voy a luchar contra todos los del... No había tantos. Voy a luchar contra... Bueno, a ver, todos no. Porque todavía... Todavía queda tiempo. Eh... O sea, que no tenemos tanto tiempo, quiero decir. Pero vamos a continuar luchando contra unos alt... Eh... Alto mando, ¿no? Eh... Gente de aquí, de... De la calle Victoria. Sí que llego abajo y luchamos contra ti. ¿Quieres desafiar alto mando? Eh... Quiero y ya lo voy a hacer porque ya he llegado. Eh... 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 ¿Quién tenía psíquico...? Bueno, psíquico... Ataque de tipo... Psíquico... Confusión. Me vale. Me vale. Ahí está. Y además te leveleas un poquito más, Hugh. Gali. Gilco. Demolición. Demolición. Adiós. Blissey. Tú... Tú solo. Tú solo. Es que madre mía, tío Gilco. Madre mía, Gilco. Y pensar que durante todo... Prácticamente todo el lock estuviste en el PC y no te utilizaba para nada. Si te hubiese utilizado desde el principio el lock... Buah. Buah. Buah lo que habría sido. Eh... Surf. Es que por cuatro y no lo mato, eh. Por cuatro y no lo mato y les hago cuatro niveles. Es que Q2... No sé si yo sí. Si llegará... Si llegará... No sé yo si llegará... A la liga Pokémon, eh. Ya os digo, próximo episodio capturamos Pokémon y ya... Eh, 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 eh. Así que pues... Ala, pues que te den. Ya no quiero luchar contra ti. Contra ti sí, venga. Con el otro no. Que me ignora. Hombre, ya. Ahí está. Joder, sencillitos. Ven aquí, ven. Ven aquí. Pero bueno. Pero... Eso es posible. Ala, me quedo aquí. Esperando. Con los brazos cruzados. Adelante, te daré una paliza. Te ha costado, eh, querer darme una paliza. Oh, Shiftry. Shiftry, pata, salto, alta. Shiftry. Creo que es con piedra... Piedra hoja. Claro, consigue tú una piedra hoja. Es que no sé cómo se consiguen las piedras en este juego. Creo que son como objetos del suelo. Porque si se pudiesen comprar y cosas así... Pero... A ver, ¿eh? ¿Cómo te llamas tú? Nuzleaf. Nuzleaf. Evolución. Joder, estoy buscándolo... Estoy buscándolo en YouTube. Claro, en YouTube que me ha salido un vídeo de cómo evolucionarle. Pero yo no quiero un vídeo. Yo quiero que me digas... Nuzleaf. Evolución. Con piedra hoja. Piedra hoja. Obtención. Obtención. A ver. En el centro comercial de Azulona. Se compran. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Se pueden comprar? Vale, estoy aquí. ¿Qué dices? Hostia, yo no sabía esto. Vale, pero la piedra noche dudo que se pueda comprar. Que es también otra que me interesa. Pero bueno. ¿Azulona? ¿Azulona? Mansión. No. Esto, 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 esto. Tercer piso. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Sí, sí. Piedra hoja. Piedra fuego. Buah, perfecto. Sí, sí. Con una ya me vale. Perfecto. El problema es que voy a esperar a evolucionarte, majo. Voy a esperar a que evolucionarte, a que consigas algún... Bueno, es que tiene buenos ataques realmente, eh. Tiene buenos ataques. Igual le evoluciono ya. Bueno, de hecho, voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa. No lo voy a evolucionar ya, pero voy a guardar la partida. Voy a evolucionarle con vosotros, ¿vale? Para que veáis la evolución. Es una tontería, sí. Luego yo vuelvo para atrás. Vuelvo a otro archivo en el que no lo haya evolucionado, ¿sabéis? Y... Y así, para vosotros ya está evolucionado. De manera que yo cuando quiera puedo evolucionarlo. Porque a mí me gusta evolucionarlo con vosotros, ¿sabéis? Entonces yo luego puedo evolucionarlo cuando quiera. Y... Y... Y así puedo esperar un poco a ver si aprende algo nuevo. Voy a hacer eso. Vale, pues vamos a darle la piedra a hoja. Vamos a evolucionarle. Y vamos a dejarlo ya por aquí. Eh... No debería estar... El último objeto. Piedra a hoja. Piedra dura. Piedra... No está la piedra. Ah, aquí. Ah, vale, que ya tenía... Oh, ya tenía una. Hostia, he comprado una y ya tenía una. Podría no haber comprado. Vale, pues... Piedra a hoja. Ahí está. En Aperol. Y vamos a evolucionarlo a un maravilloso Shiftry. Que puede... No lo sé. Ya lo veremos. Que esté en el equipo para la Liga de Pokémon. Ahí está. Que chulo. Vale, pues lo he dicho. Puede que esté la Liga Pokémon. Puede que no. Ya tengo un Pokémon planta. Así que... Por esa parte no me gusta tanto. Pero no tengo Pokémon de tipo siniestro. Y sería interesante ir con alguno. Así que... Ahí tenemos a Aperol. Vale, pues nada más. Ahora sí que sí. Vamos a ir dejando por aquí el episodio de hoy. Episodio bastante interesante. Conseguimos llegar a la Liga Pokémon. Pasamos la calle de victorias. Y la verdad... Sin ningún problema. Cosa que me sorprendo bastante. A mí misma. Y puede que alguno de vosotros que no confiéis en mí. Que ya conozco. También os haya sorprendido. Pero sí. Conseguimos llegar. Lo dicho. Sin ningún problema. No me he perdido. Y los entrenadores tampoco han supuesto un reto bastante grande. Así que eso me gusta. Y nada. Próximo episodio. Vamos a hacer un episodio de capturas. De relleno. Ya lo siento. Sé que la cosa está muy interesante. Pero necesito Pokémon urgentemente. Así que. Pues ahora hacemos un episodio de relleno. Y no pasa nada. Y ya. El próximo sí que comenzaremos. Con todo la Liga Pokémon. Combate contra el tomando. Y todo. Así que. Como siempre. Espero que os haya gustado mucho este nuevo episodio. Si es así. Os agradecería enormemente que le dios ese like. Y que os suscribierais al canal. Si ya habéis hecho todo eso. Os lo agradezco muchísimo de corazón. Me despido ya. Nos vemos el próximo día. Con un nuevo episodio. Nada más. Adiós.